Para hablar de esto está Carlos Ayetoni, que es presidente de la Federación Agraria Argentina. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Siguiendo, por supuesto, con la importancia que todo esto tiene, esta cuestión, estos temas. Ayer yo me hacía un planteo ante la audiencia, ¿no? Que era este, digo, hablamos de cosas, por ejemplo, la Bolsa de Comercio Rosario estableció en el orden de los 22 mil millones de dólares, el monto máximo, algunos hablan de 18 mil, 22 mil millones, que serían en menos de exportaciones a consecuencia del impacto de la sequía. De ese número se desbrosa que un porcentaje entre 7 y 9 mil millones no estarán las arcas del Estado. Yo decía, bueno, sí, todo eso está bien, son los números de la macro. Atrás de eso está el que alquiló un campo, el que invirtió en semilla, el que invirtió en fertilizante, están los contratistas, están los camioneros. La situación cotidiana, digamos, del que vive conexado al campo, o como se suele decir, del campo, hoy debe estar en tonos realmente más que preocupantes, ¿no? Sí, 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 claramente. Es lo que nos hace que nos movamos hacia Buenos Aires hoy para ir a hacer un petitorio a la Secretaría de Agricultura y al Congreso de la Nación porque vemos que la cadena de pago puede tener un parácter muy fuerte en el interior del país y esto sería dramático. Ya estamos viendo que el productor, obviamente, que no tiene cosecha, no tiene dónde apelar al cumplimiento de sus obligaciones y esto está trastocando a todo el entorno que dependía de esa circulación de activos y que, obviamente, al no insistir en la cosecha, lo que se mide, lo primero que se mide es cuántos dólares no le van a ingresar al país. Lo que no se ve es cuántos pesos dejan de circular en el interior del país y eso es lo preocupante. Y, además, esta sequía, las heladas, las granizadas, han venido a desnudar la falta de políticas públicas que tiene nuestro país. Sí, bueno, esto en líneas generales, es decir, Argentina nunca ha puesto en marcha realmente un plan de riego, no hay un buen desarrollo del mercado de seguros. La cuestión es cómo se recapitaliza, porque hay que volver a sembrar, hay que volver a apostar, hay que volver a jugar el juego, digamos, de alguna manera. ¿Con qué capital? Claro, eso es lo que nosotros venimos a proponer, un salvataje extraordinario, urgente, para los productores, para que puedan volver a reinvertir, para que puedan hacer frente a su arriendo, que, obviamente, lo nuestro ha disparado o ha acelerado el proceso de venir, este último dólar soja, que ya sabemos las dos ediciones lo que generó en cuanto a distorsiones. Hoy, en una campaña donde hay muchos productores que están en emergencia y desastre, donde no pueden tomar el beneficio de ningún dólar soja, ni ningún dólar agro, se les torna mucho más difícil los arriendos, obviamente, que van a tomar el ritmo que tome ese dólar soja, y la distorsión que genera sobre la ganadería y sobre la lechería es muy fuerte. Las economías regionales que están, donde se anuncia un dólar preferencial, en donde no ha habido una cosecha como corresponde, y donde ha habido muchos productores perdiendo toda la cosecha, la verdad que estamos lejos de entender la problemática que tiene nuestro país, y por eso es que queremos hacerlo fuertemente, generar el pedido de la inyección de dinero que necesita el productor para poder continuar. Claro. Esto va a requerir un paquete financiero más que muy importante. El asunto es desde dónde, porque digo, si para poder volver a invertir hay que endeudarse, es decir, es retroceder además en el contexto general un ciclo, ¿no? Claro. Por eso es que vimos que todo lo que habíamos pedido anteriormente, el financiamiento, aún así a tasa cero, para un productor que viene con una rentabilidad muy delgada cuando viene cosechando bien, y obviamente cuando no cosecha, no tener espalda, no tener rentabilidad, queda en un quebranto muy fuerte, y pedir un financiamiento a tasa subsidiada o a tasa cero, para un productor que ha dado la campaña es muy difícil de hacer el reparo de esa situación. Claro. Por eso lo que estamos pidiendo es que de los 21 años que ha aportado el campo, un año se lo ayude como para que pueda continuar. Claro. Sí, sí. ¿Y el resto de las organizaciones? ¿Qué pasa? Bueno, esto lo habíamos hablado con todas las entidades, entonces ellos veían que no era el momento adecuado. Nosotros, si al productor que está tratando de cosechar algo, o el que está tratando de cosechar media cosecha o toda, es medio difícil desmovilizarlo, y hay otros que están en una situación de quebranto, en donde la desesperación ni siquiera les permite ver con buenos ojos cargar un tanque de combustible para venir, pero sí entendíamos que teníamos que venir cuanto antes a instalar el problema, y después dar la pelea desde los pueblos, desde las rutas, y después concretar algo más grande. Las entidades entendían que no era el momento, y bueno, lo estamos haciendo, pero coincidiendo con ellos en la problemática. Quizás no era el momento, pero sí era el problema. Claro. Y cuando dicen no es el momento, ¿cuál se supone que sería el momento? A ver, yo trato de ponerme la piel del que, insisto en esto que me pasa por la cabeza todo el tiempo, ¿no? Del que fue, cerró, no sé, con singenta, trajo el grano, habló con el proveedor de los químicos, pulverizó, arregló con el pulverizador, después, digo, y nada, y está todo tierra quemada, ¿no? Sí, 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 es todo empeñado, y por eso es que nosotros entendemos que quizás el momento óptimo, si lo queremos visualizar con gente, no es el adecuado hoy, por eso es que decidimos venir a una cultiva, y hacer todos los planteos para después trabajarlo desde cada pueblo, ese para mí es el momento, porque la desesperación es muy grande, y entendemos que hay muchos productores que esta es la última campaña, entonces, o es ahora, o después puede ser tarde. Claro, en este punto, ¿qué está pasando a nivel de las intendencias, de las gobernaciones? La verdad es que por ahí hay acompañamientos que son fáciles de hacer porque no son los que tienen que poner la plata, por ahí tenemos provincias que declaran a los tirones las emergencias, hay otras que no están muy lentas en declararlo, y esto complejiza aún más la situación del productor, porque si bien no tiene muchos beneficios la ley, si no se la declara va a ser imposible, y después el compromiso de acompañamiento, lo que sucede es que tanto la nación como las provincias como los municipios están acostumbrados a recaudar de lo que se produce, no ayudar a mitigar los daños de lo que más se produce. Bueno, bueno, este, qué sé yo, está tan difícil además porque encima el contexto político está tan cruzado y tan complicado, les deseo a lo mejor, esperemos que aparezcan las respuestas que exactamente deberían aparecer, muchas gracias y muy buena suerte. Bueno, muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Bueno, seguimos nosotros, a quien escucharon es a Carlos Salgetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina.